Alias Isaza no puede salir de Colombia todavía. El fiscal general Mario Iguarán contradijo al comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla, quien aseguró este fin de semana que el guerrillero que ayudó a escapar a Oscar Turio Liscano partiría mañana lunes a Francia con Ingrid Betancourt. Anulfo Méndez. María Cristina, el fiscal dijo que no es posible la salida de Isaza porque antes debe resolverse la responsabilidad del guerrillero en el delito de secuestro y determinar si el gobierno quiere indultarlo. A su regreso de Estados Unidos, el fiscal general de la nación Mario Iguarán dijo que Wilson Bueno Largo, alias Isaza, no puede salir del país. No, no, no es posible. Hay que esperar que un fiscal decida si es responsable del delito de secuestro. Y en segundo lugar, también hay que esperar que autoridades judiciales y administrativas concluyan la procedencia del indulto por el delito de rebelión. Precisamente el secuestro que tiene Enlíosa Isaza es el del excongresista Oscar Turio Liscano, a quien ayudó a escapar de las FARC después de ocho años de cautiverio. La fiscalía trata de determinar si es o no responsable. Que sea un fiscal el que decida si es procedente la preclusión o hay que hacer la imputación por secuestro. El fiscal general también dijo sobre el caso de DMG que él no engañó al presidente ni le ocultó información, porque desde hace 14 meses los medios de comunicación divulgaron noticias sobre investigaciones en contra de las empresas de David Murcia. Yo creo que no lo dijo la fiscalía ni lo advirtió la fiscalía, los propios medios. O sea, hace 14 meses vienen ustedes diciendo, abre investigación la fiscalía por enriquecimiento contra DMG, promovió investigación o proceso por extinción de dominio, tiene la fiscalía investigación por lavado de activos. Desde hace 14 meses venían ustedes diciendo eso. ¿Por qué lo decían? Porque la fiscalía lo estaba haciendo. Una de las noticias fue en agosto de 2007, cuando la policía incautó 7 mil millones de pesos en Putumayo y otra el 27 de octubre del mismo año, cuando las autoridades descubrieron mil millones de pesos en un bus que arribaba a Cartagena procedente de Pasto. Decir que usted engaña a alguien es como decir que usted es mentiroso. No, 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 creo que no se trata de entrar a ese juego de palabras, déjémoslo así. Por ahora el fiscal está pendiente del escrito de acusación que la fiscalía presentará en contra de David Murcia por el delito de lavado de activos por el que se encuentra detenido en la cárcel Picotas de Bogotá.